Sí, efectivamente, hemos entregado el que corresponde al periodo de marzo del corriente año, es decir, que el PAMI está al día con la entrega de estos módulos. ¿Cuántos fueron los beneficiarios? Los beneficiarios son 237 en total. Ahora, del padrón que nos envía PAMI, el sistema de PAMI es de lado de baja, a 13 beneficiarios que tienen dos beneficios. Bueno, lógicamente que al recibir el padrón y al comunicarle a los beneficiarios la decisión que ha tomado el PAMI, el sistema PAMI, ellos pueden, a su vez, si tienen alguna necesidad extraordinaria de proceder con el bolsón, plantearla ante la autoridad del PAMI local, ante el Departamento de Provinistas, licenciado Jiménez, para que vea o no si cabe la persecución de la entrega del bolsón. Es decir, que se va a analizar cada caso para ver si corresponde o no, que tenga problemas de salud, que pague alquiler, en fin. Todo eso que obligue, digamos, a una mayor erogación de los dos beneficios que tiene. Don Diego, esta baja que se ha dado desde el PAMI, de estos 13 afiliados, ¿da la posibilidad de que quienes estaban en lista de espera puedan sumarse a estar activos en este beneficio? Sí, justamente, nosotros ya hemos sumado los que estaban en lista de espera, cubriendo la ansiedad de esta gente. Bien, porque ya en la entrega anterior se habían sumado y quedaban 6 o 7 todavía, ahora están todos, digamos, no hay nadie en lista de espera. Efectivamente, hoy podemos decir con tranquilidad que no queda nadie en lista de espera. Estamos con los 237. Bueno, ¿qué contenía el bolsón en esta entrega? Bueno, el bolsón contiene todo, digamos, el producto de la canasta familiar. Aceite, azúcar, hierba, arroz, fideos, polenta, dulce, mermelada, huevos, leche, ya dije. Bueno, son total 14, 15 productos. Bueno, don Diego, aquellas personas que comienzan a gozar del beneficio de la jubilación y que sean personas que necesiten el bolsón, ¿cuál es el trámite que se realiza? ¿Se realiza aquí en el centro de jubilado o en el PAMI? No, la solicitud tiene que hacerla directamente entre el departamento de prueba y bienestar PAMI a cargo del licenciado Jiménez. Es decir, el que percibe la jubilación y no tiene el bolsón, ahí se evalúa si tiene necesidad o no del bolsón, ¿no es cierto? Porque yo entiendo que alguien que no tenga necesidad no lo va a ir a pedir, le va a dar lugar a otro que necesite. ¿Usted podría informarnos cuáles son los requisitos o qué papelería debe presentar? No, no, debe directamente con el documento y el último recibo de cobro, ¿me entiende? Con eso, el licenciado Jiménez le hace las preguntas que corresponden sobre la situación del solicitante, ¿no es cierto? Y a posteriori se deriva al centro de jubilado, que es quien acá hacemos la ficha con toda la documentación correspondiente para que después sea elevada a su consideración y aprobación. Ahora se han dado de bajas, por ejemplo, a los que tenían pensión y han cobrado jubilación, ¿no es cierto? El PAMI a lo mejor dentro de 30 o 60 días va a seguir con este sistema PAMI, va a seguir largando estas novedades. A lo mejor los que tienen jubilación y a posteriori pensión o viceversa, ¿no es cierto? Es decir que, periódicamente, vamos a ir teniendo estas bajas que se van dando de tener dos beneficios. Pero, reitero, cada beneficio que da de baja, el beneficiario puede plantear su situación socioeconómica. Bien, y que de forma extraordinaria pueda ser beneficiario de este módulo alimentario. Efectivamente, de forma extraordinaria el PAMI le puede reconsiderarse la reincorporación al sistema. Bien, hablamos un poquito sobre los trámites de ANSES, se les ha dado una fecha de visita, todavía no existe. ¿Y qué trámites, recordemos, se pueden hacer desde aquí, desde la asociación? Bueno, ANSES es imposible la visita, nosotros estamos haciendo la gestión a través de nuestra Unión Federativa en Córdoba. Es muy difícil por el momento salir al interior. Es decir, nos estamos receptando lo que podemos hacer, cambio de banco, carta a poder, cambio de solicitud de haberes impago, etc. Todo lo que estamos autorizados para hacer la ANSES, irnos a la oficina de Córdoba y ellos a su vez lo presentan en ANSES. Así que, está demorando, lógicamente que toda la tramitación está demorando, ¿no es cierto? Por cambios que ha habido en las distintas cúpulas ahí en el ANSES. Bueno, don Diego, también estamos viendo de que se le está pintando el edificio, se están haciendo mejoras. Sí, efectivamente, estamos haciendo mejoras en el salón, acá en la parte de la administración, en la parte de los pasillos hemos pintado, ¿no es cierto? Y claro, tienen alto costo, gracias a... nosotros agradecemos siempre a los socios que colaboran y pagan, antes el que pagaba 3 o 4 meses, ahora viene y paga todo el año, comprende la necesidad de dinero que hay, porque estos trabajos cuestan mucha plata. Entonces, gracias a Dios, estamos paso a paso saliendo y reparando y todo para mantener las instalaciones. Bueno, ¿el socio paga un mensual de cuánto? El socio paga un mensual de 10 pesos, pagando todo el año, paga 100 pesos. Así que es muy accesible y puede gozar de muchos beneficios que aquí se brindan. Sí, lógicamente, si bien todos los beneficios del PAMI, pero tiene todo tipo de posibilidades, de consulta, de gestión ante el renta, en fin, hay una serie de beneficios que se dan a través del centro y a través del PAMI. Y también, como ya ustedes saben, de la caja de jubilación de la provincia hay 3 talleres que están funcionando, como también hay 3 talleres del PAMI que están funcionando ya a full. Bien, todas aquellas personas interesadas en participar de estos talleres, en horarios de la mañana pueden realizar sus consultas. Sí, en horas de la mañana pueden realizar su consulta o bien dirigirse directamente a los profesores de cada disciplina. Muchas gracias.